Hola, soy Martín Daniel Torres Martínez y como ya dijo mi compañero, el día de hoy voy a estar hablando acerca de facturación electrónica nativa en SAP Business One 10. Bien, el objetivo de esta sesión va a ser mostrar las alternativas de timbrado nativa en las que cuenta SAP Business One en la versión 10 para la generación de nuestros documentos electrónicos. Asimismo, el tipo de documentos electrónicos que podemos generar en el sistema de forma nativa. La agenda que vamos a tener el día de hoy va a ser que es una factura electrónica, tipo de comprobantes, documentos en SAP Business One, los requisitos para el timbrado en SAP Business One, cómo generar un PFX, que es un proveedor autorizado de certificación, los packs soportados por SAP Business One, herramientas nativas para el timbrado de documentos electrónicos en SAP Business One, los complementos del tema de facturación, la configuración de integration framework, configuración de EDS y principales problemas de timbrado. Bien, entonces comencemos con este webinar. Para iniciar, ¿qué es la facturación electrónica? La facturación electrónica, la factura electrónica como tal es el documento con validez fiscal que avala una transacción entre un comprador y un proveedor, un comprador y un vendedor que refleja los acuerdos hechos en esta misma transacción, que pudieran ser el monto, los impuestos y las condiciones de pago. En México, este documento suele ser conocido como CFDI o comprobante fiscal digital o internet. Actualmente, la versión con la que se timbran estos documentos es 3.3 y opcional 4.0, que este será obligatorio a principios de enero del 2023. ¿Cuáles son los tipos de comprobantes que existen para el sistema de facturación? Sería el tipo de comprobante ingreso, el tipo de comprobante egreso, el tipo de comprobante pago y el tipo de comprobante traslado. Hay, creo que existe otro tipo adicional que sería el de nómina, pero no se maneja en el sistema de manera nativa. Después vienen los documentos que podemos emitir dentro de SAP Business One, que sería la factura, la factura de anticipo, la factura de reserva y nota de débito. Estos cuatro tipos de documentos serían el tipo de comprobante ingreso. Después viene la nota de crédito, que sería el tipo de comprobante egreso. El pago recibido, que sería un tipo de comprobante pago. La entrega de mercancía dentro del módulo de ventas. Y el traslado de mercancía dentro de inventarios, que vendrían siendo un tipo de comprobante traslado. Bien, ahora vamos a ver los prerequisitos del timbrado nativo en SAP Business One. Para la sociedad, como tal, necesitaremos un certificado PFX, que este se genera mediante la firma que nos da el SAP. Y se requiere para el sellado y timbrado de documentos electrónicos. Después, como prerequisito dentro de la sociedad, o dentro de nuestra base de datos, deberemos de tener asignada la serie del documento que vayamos a timbrar. Llámese de una factura, nota de crédito o pago, como digital. Si no tenemos este check, no nos aparecerá la opción para generar el timbrado del documento. La empresa debe contar con un RFC, que debe estar validado con el CCD, con el que se genera el PFX. En dado caso que no sea el mismo, vamos a tener algunos errores por ahí, y no se nos permitirá el timbrado de documentos. Tenemos que dar de alta el régimen fiscal. La parte de detalle de sociedad, si no lo tenemos, por ahí vamos a tener algunos errores de timbrado, y de igual forma no se permitirá la generación del documento. Un código postal definido en la parte de detalle de sociedad, que también, si no se cuenta con él, vamos a tener problemas para generar los documentos electrónicos. A continuación, en la parte de artículos, por default, lo que vamos a necesitar para generar documentos electrónicos, es un código de clasificación definido correctamente. Esto ya se cuenta con un catálogo precargado por la parte de esa, y solamente es seleccionar el código de clasificación en el artículo, actualizar, guardar, se queda guardado el cambio, y cuando lo mandemos llamar a nuestra factura, lo tomará y se realizará el timbrado. Una unidad de medida definida correctamente, esto nos referimos al tema de unidad de medida de ventas, o el código de unidad de medida, que vendría siendo, por lo regular en la mayoría de los casos, H87 para un artículo, o en su defecto, la unidad de medida que corresponda. En el caso de que nuestra factura sea por servicios, el archivo encargado de la generación de documentos electrónicos, tomará por default como unidad de medida, el 48 que corresponde a servicios. Y el código de clasificación se deberá definir en la parte del cuerpo del documento, en este caso, si es una factura o nota de crédito, se debe definir en la parte de las líneas o partidas. En la parte de socios y negocios, requeriremos una reflexión de nuestro cliente que sea válido, sino igual tendremos temas de timbrado. Un uso del CFDI preestablecido, que este de igual forma, si no se define en el socio y negocio, se puede definir una vez se esté creando el documento. Forma de pago definida correctamente. A esto nos referimos que se debe definir en la parte de opciones de pago del dato maestro del socio y negocio. una forma de pago y en esa parte el código de forma de pago que es de 01 efectivo, transferencia 03, 099 por definir. Entonces, se debe definir esta parte ya que de ahí tomará la forma de pago y el método de pago va derivado de esto mismo. Después, para el tema de 4.0, se debe definir un régimen fiscal en el socio y negocio y de igual forma, se debe de cambiar la razón social de nuestro cliente sin agregar lo que viene siendo SADCV, etcétera, según corresponde el caso, también para 4.0. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo crear un certificado PFX para poder hacer el timbrado de documentos en SAP. Aquí debemos de iniciar lo que debemos de contar con el OpenSC instalado, ejecutamos con administrador y corremos el siguiente comando. En este comando ponemos la ubicación de nuestro archivo key, que es de los archivitos que nos va a dar el SAT de la e-firma. Entonces, colocamos el archivo key y colocamos la función para convertirlo en un archivo pen. Entonces, ya una vez colocada la función para convertirlo, colocamos la ubicación donde va a caer el archivo pen. En este caso, es la misma ubicación donde se creó, donde se está tomando el archivo key. Y colocamos el nombre con el que va a quedar nuestro archivo. Para este ejemplo, vamos a utilizar el mismo nombre y ponemos .pen. Damos Enter y nos pedirá colocar una contraseña. Esta contraseña es la contraseña de nuestra e-firma. Después vamos a convertir nuestro archivo ser en un archivo pen igualmente. Colocamos la función para convertirlo, la ubicación de nuestro archivo ser con el nombre de nuestro archivo ser y la terminación del mismo que es .cer. Después colocamos la función y la ruta donde va a quedar nuestro archivo ser en formato pen. Bien. Aquí ya nada más faltaría colocar lo que viene siendo el nombre de salida de nuestro archivo ser convertido en pen. Aquí tuve un error. Hubo un fallo en poner la fórmula de conversión. o la función de conversión ya se está corrigiendo y también hay un pequeño error en la salida de de nuestro archivo debe terminar como pen en lugar de ser. que es esta partecita. Que es esta partecita. Entonces quitamos ser y ponemos pen. Damos enter en esta parte nos va a pedir contraseña y ahora vamos a generar lo que viene siendo el archivo pfx. Bien. Colocamos la función de generación o conversión de estos archivos y para esto vamos a requerir de nuestros archivos previamente convertidos en pen. Primero mandaremos llamar el archivo key colocando la ruta y el nombre de nuestro archivo key pero con terminación pen. En este caso pues es el mismo que utilizamos a un principio. Y listo. Y ahora falta agregar en la función el archivo ser en formato pen. Que prácticamente es lo mismo que el proceso anterior. Colocar la ubicación el nombre de nuestro archivo ser pero con formato pen. Y después hay que colocar en donde va a terminar nuestro archivo pfx. Acá es importante hacer mención de que vamos a generar un archivo pfx. Debemos de tener una ruta para este ejercicio se va a utilizar la misma ubicación que se ha venido manejando con los demás archivos. Generamos colocamos la ruta colocamos el nombre que le voy a dar a nuestro archivo en mi caso timbrado punto pfx y una vez colocado el nombre y la extensión de nuestro archivo damos enter y el programa nos pedirá una contraseña para la exportación. Esta contraseña puede ser diferente o la misma que se colocó al principio no hay tema y será la contraseña que se utilizará para colocar para instalar este certificado dentro de SAP Business como dentro de nuestro equipo para poder tener el tema de timbrado. Bien aquí ya terminamos con este video de explicación de la generación del pfx que es un requisito que vamos a necesitar para el timbrado. Bien a continuación ¿qué es un proveedor autorizado de certificación? Un proveedor autorizado de certificación o PAC es la persona moral que cuenta con la autorización del servicio de administración tributaria o SAC para generar y procesar por el domicilio fiscal de quien lo contrate los comprobantes para efectos fiscales por medios electrónicos y de manera 100% digital. Esto de PAC más que nada es el que se carga de hacer válido nuestros documentos electrónicos. Llámese una factura no te crédito pago. Entonces aquí puse por ejemplo unos unos que ya son algunos conocidos y que en la siguiente diapositiva estaremos hablando de ellos. Bien ahora vamos a hablar de los PAC soportados por SAP Business One que son los que vimos antes. Es Factura Acción México Carvajal TIS Tralix México y Edicomunicaciones de México SADCB o Edicom. Bien Carvajal creo que antes se llamaba Levicom en versiones anteriores de Business One. Estos son de los principales PACs que vienen soportados en SAP Business One para la generación de los documentos. Como tal en mi experiencia me ha tocado trabajar con Tralix y con Levicom anteriormente Factura Acción es algo nuevo para mí pero con el que más he trabajado es Edicom y por así decirlo es con el que recomienda se recomienda trabajar más ya que es el PAC que trae las actualizaciones al día por ejemplo cuando hubo estuvo el tema de cancelaciones que salió cancelaciones nativas este PAC fue el que contó primero con estas cancelaciones y ya después empezaron a trabajar los de MaxPAC con este tema pero siempre el comercio como que tiene lleva la cabeza en el tema de temas fiscales es el que trae como que lo más nuevo y siempre está como que al día en la parte fiscal bien ahora vamos a hablar de las herramientas nativas para el timbrado de documentos electrónicos en SAP Business Web como bien se sabe desde 882 siempre creo que desde 882 siempre ha estado el tema de integration framework que es la herramienta que permite la integración de aplicaciones de terceros ha sido el encargado del timbrado de documentos y lo que viene siendo ahora en versión 10 se agrega esta característica que se llama Electronic Document Servers o EDS esta es una nueva herramienta que permite la generación de documentos electrónicos sin requerir ya de la integration framework y para estas versiones de la versión 10 pues puedes variar de cuál es la que requieres instalar ya sea una integration framework o un EDS cualquiera de los dos te puede ayudar para el timbrado de documentos electrónicos y la instalación pues dependerá según tus necesidades o que otras integraciones vayas a hacer con tu sistema bien ¿qué es el integration framework? el integration framework es la plataforma común de SAP Business One para publicar o enviar datos a sistemas externos y consumir o acceder a datos de proveedores externos que era lo que les comentaba de hacer integraciones con terceros como bien no sé si alguien ya haya trabajado con integration framework pero por lo regular el principal uso que se le da aparte del timbrado nativo es la parte de movilidad que te permite conectar una aplicación de SAP Business One que desde ella puedes hacer autorizaciones ver documentos entre otras cosas puedes hacer integraciones con aplicaciones no de SAP nativas que pudieran ser no sé un punto de venta me ha llegado a tocar ver algunas integraciones un poco medio raras por ejemplo había una integración de un escenario de integration framework que llegó a utilizar un cliente era de un cliente que se encargaba de la iluminación de las calles entonces este cliente había puesto por ahí un sensor de luz en estos estas luces que contienen en la calle en algún momento si llegaba a fallar la luz el sensor lo detectaba y mediante la conexión de integration framework generaba lo que era una llamada de servicio entre Business One para que un técnico fuera y diera mantenimiento de salud en automático entonces prácticamente estaba automatizado el proceso otra cosa podemos hacer con el integration framework hay un escenario que se llama RFQ que es el request request quotation algo así que es un requisiciones de cotizaciones que se implementa con una página web que vas a hacer más aparte lo que viene siendo este escenario de integration porque la integration framework se maneja por escenarios y con esta integración puedes hacer la solicitud de cotizaciones adicional a esto serían como que las integraciones pues básicas que trae integration framework otra de las soluciones mismas de SAP que se pueden utilizar con este software sería intercompany y hay otra solución que se llama integration hub que permite la conexión de ya más aplicaciones con este mismo algunos ejemplos dicen el malchip ups y creo que es safe force entonces pues si es una herramienta bastante completa y que puede ser de ayuda para la operación de la empresa bien a continuación este que es el electronic document service o el servicio de documentos electrónicos se encarga de gestionar procesar y comunicar informes y documentos electrónicos para SAP business bueno prácticamente es un servicio que se instala en ya sea como dependiendo de nuestra versión de business web que tengamos si tenemos la versión de SQL se instala en la parte de Windows y si tenemos la versión de HANA se instala en su esta herramienta nos permite llevar el control de documentos electrónicos para el timbrado así como la importación de algunos documentos este este servicio se agrega en la parte de nuestro con SLD en el control center como un servicio más y desde ahí se puede estar revisando y pues sería como una explicación breve de lo que nos permitiría hacer el EDC creo que aquí podemos notar prácticamente que la integration pues ofrece una rama un poco más extensa de aplicativos o de integraciones bien ahora vamos a hablar de los complementos como ya sabemos este pues existen varios complementos en la parte del timbrado de documentos o CFDIs y este en este caso vamos a ver lo de en este ejemplo tenemos uno de comercio exterior que pues es de los más básicos no sé si tengan ahí por algún en mente pero por lo general son los que requiere la empresa por ejemplo me ha tocado hacer trabajar con comercio exterior impuestos locales cartaporte hay uno que se llama Liverpool creo uno de Liverpool y creo que son todos los que trabajo hasta el momento bien entonces por aquí me hace la pregunta ok ya puedo timbrar mis documentos en SAP se pueden timbrar complementos nativamente si se pueden timbrar documentos nativamente pero para esto se requiere hacer un trabajo con una herramienta que incluye SAP Business One que se llama FM prácticamente SAP lo maneja como un add-on el FM o Electronic File Management nos permite hacer el manejo o manipulación de nuestros archivos SPP que son los encargados de realizar el timbrado o darle estructura al mismo y manipularlos como tal para agregar lo que vienen siendo los nodos que hacen falta en un CFDI normalito con 3340 que vienen haciendo agregar los catálogos que hayan los nodos de comercio exterior para según sea aplique el complemento bien entonces mediante esta herramienta que podemos ver de fondo que viene siendo el FM se realiza la la carga de estos archivos ya modificados una vez una vez modificados el XSD se agrega en esta parte y se sustituye por el que ya está una vez reemplazado se mapean los campos con los campos que vamos a tomar de SAP Business One y con eso estaremos llenando la información adicional para los nodos que requiramos del complemento una vez ya guardado este cambio se hace la carga en SAP Business One con un nombre diferente del archivo de timbrado ya sea no sé en un caso de comercio exterior un SPP que se llame comercio exterior o CE y se realiza la carga en versiones anteriores de SAP 10 FP 21 08 se utiliza un complemento adicional que era el input message que también se debería de mapear en estos casos para que hiciera un match con los campos que se estaban aplicando al CFDI y se pudieran generar estos documentos ahorita en la actualidad bueno en versiones más recientes de FP 2108 ya no existe el input message y se tienen unos documentos se tienen unos archivos ya predefinidos en el EDS que se encargan de esta función que hacía antes el input message entonces una vez ya generados estos documentos pues no no tenemos algún tema con timbrado hay algunos errores o temas que llegaran a suceder pero basta con agregar los los archivos los los XSLT de nuestro complemento para que se pueda timbrar sin ningún tema en el EDS bien ahora vamos a ver un video de cómo se configura el integration framework para el timbrado de documentos electrónicos desde pues prácticamente cero que vendría siendo la instalación de este componente bueno aquí iniciamos en el en el wizard de Business One previamente pues ya ya tengo unas parametrizaciones cargadas por lo que solamente me pedirá mi contraseña del V1Site y en este caso es un ambiente de SQL entonces me pedirá la contraseña del SA también bien aquí me avisa que se va a conectar a mi entorno local siguiente valida mi contraseña previamente ya colocada está bien mi servidor aquí este la conexión o lo que se va a realizar con esta instalación es que nos va a generar una base de datos dentro de nuestro servidor SQL o ya sea este HANA dentro de nuestra instancia HANA nos va a generar una base de datos que se llama V1IFE creo y es la encargada de llevar los registros de nuestros documentos bien aquí seleccionamos integration solution component damos siguiente aquí vamos a establecer una contraseña para el integration que ahorita más adelante vamos a ver cómo la vamos a necesitar siguiente aquí colocamos nuestra versión de SQL el nombre de nuestro servidor SQL base de datos bien entonces les decía que nos va a generar una base de datos que es la que se encarga de llevar los registros de nuestros documentos timbrados bien de nuevo quitamos el change de remote y volvemos a ver que está marcado el integration siguiente la contraseña que ya pusimos previamente seleccionamos la versión de SQL ponemos el servidor de base de datos usuario de SA y contraseña ahí está el nombre de la base de datos que es el que les mencionaba es la del B1i y siguiente aquí nos va a pedir una contraseña para el B1i aquí por lo regular se recomienda marcar el check de la versión que te recomienda SAP en este caso 64 bits y damos siguiente aquí están los escenarios que les mencionaba que se utilizan es importante instalar este que es el de la facturación electrónica en México solamente se utiliza este y los demás este hacer caso a mi si acaso dejar el primero que es el de movilidad si lo llegaran a requerir en un futuro y damos siguiente bien aquí nos permite revisar la configuración damos instalar una vez instalado el componente damos siguiente analizar y ya una vez instalado nuestro componente lo que vamos a hacer es validar de que tengamos el acceso en este caso aquí está nuestro integration el usuario por default siempre va a ser v1i admin y la contraseña es la que colocamos cuando estuvimos instalando bien entramos al sistema y para el tema de timbrado hay una nota de SAP que menciona los escenarios que se deben utilizar de acuerdo a la versión de SAP que tengamos en este caso la última versión creo que era la versión 10 FP 2102 en la que daban estos escenarios por default y lo que voy a hacer es importar los escenarios que según la nota me dicen que no voy a tener temas de timbrado entonces selecciono mi escenario que es el 1.3.6 le doy enviar aquí me va a aparecer que ya tengo la versión actual la 1.4.1 y voy a cargar la 1.3.6 no importa porque yo sé que con la 1.3.6 es la que funciona así que le voy a dar importar nos marcamos que sí nos menciona que se va a desactivar el escenario para hacer la importación y tardar unos segundos en realizar la carga del mismo nos viene un desglose de lo que se va a importar bueno de lo que ya se importó le damos ok en importación y aquí nos dice si queremos activar el escenario si solamente queremos salir de pues la importación que ya se realizó en este caso salimos y nos aparece que se realizó correctamente ok aquí este hubo un pequeño error que fue no activar el escenario no como tanto error porque se puede activar posterior pero y de igual forma vamos a ver cómo activarlo posteriormente ok aquí damos ok como les mencioné nos aparece en rojito porque no está activado el escenario pero no hay tema ahorita lo vamos a activar entonces continuamos con la carga de los otros escenarios este es el otro escenario que se encarga de conectar con el web service y le damos cargar o enviar y en este caso pues tengo la misma versión le voy a dar que sí esperamos a que nos dé el resultado de la carga y una vez obtenido el desglose de la carga de lo que se importa damos ok y en este caso sí vamos a activar el escenario presionamos sobre el activate nos va a dar la activación del escenario le damos que sí y aquí puede tardar unos minutitos listo ya se activó el escenario cerramos y dice que la reactivación fue exitosa bien ahora vamos a activar un otro escenario que es el SSL de en estos casos creo que en abril abril marzo abril de este año hubo una actualización de seguridad por parte de ICOM y se tuvo que cargar este certificado SSL para que se pudiera timbrar en dado caso que no se cuente mandó un error de seguridad en esta versión de SAP 9.4 no no 9.3 PLD14 en adelante se realiza de esta forma en unas versiones anteriores como 9.2 que tiene que realizar la carga de otra forma pero como en este caso estamos en la 10 y aquí vamos a activar el escenario que no activamos anteriormente solamente marcamos el check nos va a decir si se va a activar decimos que sí y comenzará a activar el escenario que nos quedó pendiente anterior que era el 1.3.6 y listo está activado nuestro escenario bien ahora vamos aquí al engrane que es donde debemos de colocar una contraseña que se va a ser la encargada de hacer la conexión con nuestros SAP Business One esta contraseña también se configura en las parametrizaciones de Business One pero en este en este momento vamos a hacer solamente la parametrización aquí bien ahora vamos a Business One y vamos a probar nuestra timbrado podemos ver aquí tenemos los servicios de integration corriendo y ahora seleccionamos un cliente bien vamos a seleccionar en este caso el cliente demostrador es un error es una advertencia de que ya sobrepasó su límite de crédito seleccionamos nuestro artículo bien una vez seleccionado seleccionamos el código de clasificación de nuestro artículo en este caso yo no tengo dado de alta no tengo registrado el código de clasificación desde el artículo sino me lo tomara desde el mismo y nos estaríamos evitando este paso una vez seleccionado nuestro código de clasificación seleccionamos el uso del CFDI que tampoco tengo definido en el sociedad negocio y una vez realizado esto verificamos que está el documento como listo para generar agregamos nuestro documento nos menciona una advertencia de que se calcularan las decisiones le decimos que ok ok y ese es el límite de crédito y damos sí para crear nuestro documento bueno una vez creado nuestro documento lo que falta sería revisar si se generó el CFDI o bueno si se timbró para que la generación del XML en este caso podemos hacerlo de dos formas que sería yéndonos a módulos informes monitor de documentos electrónicos y ahí aparecerán nuestros documentos en este caso eso fue una factura de clientes y nos aparece ya timbrada ok y así podemos validar de que ya está timbrado nuestro documento este electrónico bien este sería como que el ejemplo con el integration framework y ahora vamos a ver cómo se hace pero con el EDS cómo se configura configuración de EDS para el timbrado de documentos electrónicos bien ya vemos cómo se hace con el integration ahora veamos cómo se hace con el EDS igual ejecutamos el wizard siguiente ya vienen mis prechecks y bien ahora en la parte de los componentes vamos a tener que seleccionar unos diferentes a los que seleccionamos anteriormente para el integration framework en este caso seleccionamos service layer y electronic document service marcamos el integration framework y damos siguiente para iniciar la instalación de estos dos componentes acá se selecciona el service layer porque si no se cuenta con este componente instalado no se va a poder hacer el EDS no funciona correctamente y no se timbran los documentos bien una vez ya terminada la instalación nos vamos a la parte de el control center a validar el servicio como ya se mencionó anteriormente en diapositivas 3 este se agrega como un servicio al control center entramos con nuestro usuario que es el V1Site y la contraseña el mismo bien está cargando mi base una vez entró validamos está todo bien en la pestaña servicios encontraremos el service layer y el EDS nos vamos al link del EDS igual tendremos que volver a hacer otro login el usuario de este login es el V1Site otra vez y su contraseña bien ya dentro del EDS lo que vamos a hacer es activar nuestro conector o protocolo conector para que se conecte con Business One y podamos generar nuestros documentos en estos momentos como estamos haciendo la primera entrada puede que tarde un poco en cargar estos componentes y el que necesitaremos activar para esta conexión será el conector CFDI guion 1 en este caso marcamos de off a auto en activate para que se inicialice solamente que aquí pues si tarda un momentito en refrescar y que empiece a iniciar el servicio acá como tema adicional es importante se les menciona bueno en mi experiencia o en mis issues que he tenido la base de datos debe tener el nombre completamente en mayúsculas ya que me tocó ver algunas bases que tenían minúsculas y por ahí tuve algunos temas de timbrado no me funcionaban los servicios entonces si es como que recomendable que esté la base de datos en mayúsculas puede estar en mayúsculas y en bajo sin tema en este caso mi base es SBO demo MX todo pegado y en mayúsculas y como podemos ver el conector ya está inicializado bien ahora vamos a Business One parametrizaciones de documento y en esta pestaña es donde se parametrizan los documentos te voy a hacer un poco de pausa en esta pestaña es donde se configuraría la parte del integration framework en la pestañita de remitente V1I backend heredado como podemos ver arriba aparece el nombre de mi equipo el dominio y el puerto 8443 que hace referencia al integration framework en este caso estaba marcado como válido porque para el ejercicio anterior se timbró con integration pero en este caso pues ya vamos a timbrar con ADS entonces esto cambia la contraseña del servicio web es la contraseña que se puso en el escenario cuando les comenté que le damos unos engranes y colocamos una contraseña que sería la encargada de hacer la conexión con Business One esa es la contraseña en la parte del certificado está el recuadro con tres puntos y lo que se hace es cargar el certificado que se generó al principio el PFX bien ahora en la parte donde dice pack aparecen los packs que se mencionaron como que son soportados pero en este caso para este ejercicio utilizaremos lo que viene siendo EDICOM abajo se coloca el usuario y contraseña de EDICOM y posteriormente en la URL se coloca la URL del servicio que será la encargada del timbrado en este caso pues es la de EDICOM y como adicional pues tenemos marcado nuestro timbrado como modo test bien ahora el check de arriba el que está abajito donde dice cliente de Business One emisor de B1i está marcado como válido porque este es el método válido que estoy utilizando para timbrar o sea le estoy diciendo al sistema aquí voy a timbrar con integration framework bien ahora veamos el cambio para EDS y estoy mostrando lo que les había comentado y bien ahora lo que hicimos fue irnos a la parte a la primera pestaña que es el conector CFDI B1 que es el servicio de documento electrónico o EDS en inglés entonces marcamos el check de válido en este caso nos pide el certificado lo colocamos envías de acceso para la exportación colocamos donde van a caer donde van a caer nuestros XML en el pack igual que en la que en la pestaña anterior seleccionamos el pack con el que vamos a timbrar usuario y contraseña y la URL para el servicio del timbrado bien ahora continuamos con el video esa sería como que la forma de decirle voy a timbrar con EDS o voy a timbrar con integration esta parte es muy importante marcar ese check que conserve la fuente de datos ya que nos puede servir en un futuro con el FM para detectar algún tema de error o porque no se nos está timbrando nuestro documento es como para hacer un documento CFDI de pruebas por así decirlo bien ahora vamos a generar una factura de deudores y está nuestro nuestro cliente seleccionamos el de mostrador seleccionamos nuestro artículo seleccionamos el código del código de clasificación que es en este caso una impresora y nuestro uso de CFDI una vez seleccionado todo esto validamos igual que esté como general agregamos nuestro documento nos va a decir el mensaje de retención de IVA le damos que sí sí hacemos casamiso ok sí se excedió el límite de crédito y listo ya está generado nuestro CFDI igual vamos a validar informes de monitor de documentos electrónicos ahí aparece como nuevo y lo que vamos a hacer es actualizar y listo ya está timbrado lo que viene siendo nuestra factura de deudor bien abrimos y de la misma forma que que la anterior podemos validar la pestaña de documentos electrónicos viendo el OID de la misma aquí ya está timbrado bien ahora vamos a generar un pago sobre esa factura seleccionamos el cliente demostrador para que nos traiga las facturas pendientes de pago y va a ser la última 6.25 marcamos seleccionamos como la vamos a pagar transferencia la cuenta mayor que vamos a afectar la fecha de la transferencia una referencia puede ir nulo ese campo el modo total a pagar y seleccionamos ok bien ahora seleccionamos igual nos aseguramos de que se vaya a generar el documento electrónico y listo ya creo el pago nos vamos a monitor de documentos electrónico y ahí tenemos nuestro pago vamos a actualizar para validar el estatus en el que se encuentra nuestro pago y ya está autorizado bien ahí tendríamos nuestro pago timbrado también ya con EDS y bueno aquí ya habremos terminado con este ejercicio bien principales problemas de timbrado o lo regular cuando vamos a timbrar un documento es común que se nos pasen algunas cosas o se nos olviden algunos detallitos en este caso yo quise generar un CFDI al principio y para detuvimos temas estos son cuatro errores que me manda me mandó como seis errores al momento de intentar generarlos cinco y pues prácticamente el que se me mostró el último a mí fue el de no es posible llamar electronic file management comunicarse con soporte técnico pero lo que podemos hacer nosotros es irnos a mensajes del sistema y ahí ver un poco más a detalle qué es lo que nos está faltando en este caso si podemos ver en el contexto dice el artículo clave unidad no es válido qué significa esto que era lo que les mencionaba al principio en la configuración de los prerequisitos para el timbrado el código de clasificación de nuestro artículo bueno la clave unidad de nuestro artículo no está bien dado de alta qué significa esto mi artículo no tenía H87 se agregó y ya se soluciona ese punto bien ahora falta este viene el siguiente punto falta el atributo régimen fiscal es lo que se mencionaba al principio en mi sociedad no tenía un régimen fiscal se agregó 601 y se pasa al siguiente tema el atributo lugar expedicio no es válido aquí el código postal está mal dado de alta ya que en la parte de la empresa aparecía como CP y el código postal se eliminó CP y se dejó solamente los cinco dígitos del código postal y se pudo brincar ese tema o sea se solucionó y pasamos al último el atributo forma de pago no es válido en este caso tenía transferencia pero realmente el código no estaba bien dado de alta lo que se hizo fue cambiar el código que tenía un tema y de que estaba mal dado de alta se agregó transferencia electrónica y con esto ya pudimos solucionar el tema después de esto pues como se puede ver en los videos se pudo timbrar sin ningún tema bien aquí hay una información de referencia que es que son las notas de SAP y un documento para hacer los complementos bien ahora esto es la nota principal de SAP con la que se estuvo trabajando y las que les comenté al principio donde te menciona qué escenario se deben de utilizar para el timbrado nativo es súper importante si tú manejas timbrado nativo estar pendiente de esta nota porque además de que te salen las actualizaciones de escenario te sale en algunos casos como en este caso el SPP hay un caso muy peculiar que es el timbrado de facturas en dólares y el pago de esas facturas en pesos por aquí SAP ya nos ha proporcionado un SPP que funciona ligeramente bien para estos escenarios algunos casos todavía tienen algunas incidencias por diferencias de decimales pero hace su función que es timbrar este tipo de pagos este SPP se puede trabajar por ya sea por nosotros que seríamos como que los administradores del sistema y si no pues en este caso te agarras todo ese trabajo y lo encuentras directamente aquí en SAP en la nota principal igual aquí en esta nota hizo la mención de la parte de los SSL y cómo cambiarlos en este caso aquí encontramos el SSL de decom y cómo cambiarlo y lo mismo nos viene trayendo más notitas bien ahora vayamos al otro al de los complementos los complementos en este caso pues aquí hay un blog pequeño blog de SAP donde te dicen como generar el complemento de comercio exterior aquí está pues súper explicado prácticamente te dice que debes de actualizar los XSD tomar el DCFDI 3.3 tomar el XSD de complemento unirlos mandarlos a llamar el complemento en el XSD 3.3 se unen los campos y después actualizarlos mediante el FM en el archivo SPP y posteriormente pues ya hacer su guardado aquí súper importante que era la parte donde les mencionaba que se hacía lo que viene siendo un input message podemos ver aquí que es input message ahora como les comentaba pues ya en en SAP 10 FP2108 y superiores ya no se utiliza esto ya no es necesario hacer esto como consideraciones especiales o ya este temas adicionales o posibles preguntas que se vayan a realizar está esta nota también que es cambios de documentos 4.0 para el CFDI 4.0 para el timbrado nativo esta nota pues también está súper interesante y ya vienen los cambios que se hicieron para hacer la adaptación de 3.0 aquí es este el tema de las de las cancelaciones ya viene un poco más explicado y el tema de ya que había un tema súper interesante en el timbrado nativo cuando aplicaba o no aplicaba retenciones por ejemplo tengo tres partidas una si aplica retenciones y las otras dos no o dos si y una no entonces hay como que se confundía el SPP pero ya con estos temas este de actualizaciones y y versiones que he ido sacando de SPP SAP pues ya se han ido solventando estos temas igual aquí está lo que les comentaba de prerequisitos el régimen fiscal se debe llenar el del cliente de los datos maestros del socio de negocio en este caso el régimen fiscal y si aplica impuestos o no adicionales ya para finalizar pues viene el tema de las cancelaciones las cancelaciones también son posibles de manera nativa y en nuestro documento debemos de seleccionar lo que viene siendo el motivo de cancelación este documento con error relacionado con otro documento documentos en relación este con errores no se aplicó la transacción transacción relacionada con facturas globales entonces seleccionamos el motivo de cancelación una vez seleccionado se le da clic derecho sobre el documento sea cual sea y te aparece la opción que dice solicitud de cancelación con esto se manda la cancelación y se espera en el documento de cancelación estatus de cancelación que se valide el tema que se valide la cancelación para darte pues el resultado del mismo aquí está lo que les mencionaba requisición de cancelación y listo te da pues lo que viene siendo la cancelación bueno aquí te da una lista de las descripciones que te puede dar ese campo la cancelación del OID fue recibida el OID fue cancelado previamente OID no encontrado no correspondiente al usuario OID no aplicable para cancelación el OID no existe o no corresponde al sector primario bien aquí te bueno aquí te explica algunos de los errores y también lo que les comentaba del mapeo del SPP para 4.0 bien para este ejercicio no se realizaron ejercicios en 4.0 se intentaron realizar pero hubo un tema ya que nuestro ambiente es de pruebas no se puede hacer como que el timbrado ya que las validaciones de 4.0 exigen sí o sí que sean en un ambiente por así decirlo productivo y por eso no se terminó facturación 4.0 el pago es 2.0 ya está libre en este parche de SAP bueno en este último parche de SAP que es el 2202 o PL09 para que no tengan en temas de PL pues sería PL09 y bueno continuemos con las diapositivas eso sería referente al de las referencias se puede es que no se puede hacer lo que es que no